Los bomberos queman esta casa por lo que encontraron en ella. Los bomberos son verdaderos héroes. Todos los días arriesgan sus vidas para salvar a los que necesitan su ayuda. Pero cuando estos dedicados trabajadores llegaron a la escena y descubrieron lo que había dentro de una casa, decidieron prenderle fuego. ¿Pero por qué harían algo así? Nos preguntamos. Para saber la razón, mira el video hasta el final. Cachorros. Es obvio que los bomberos tienen un trabajo peligroso. Arriesgan sus vidas para proteger comunidades y evitar la destrucción. Cada día es diferente y se enfrentan a nuevos desafíos. Pero de vez en cuando también tienen que realizar tareas muy especiales y sorprendentes, como el rescate de cachorros que han terminado en las alcantarillas. Ellos estaban más que listos para esta misión. Pero después de poner a salvo a los pequeños animales, se dieron cuenta de que no eran los típicos cachorros. Esto es lo que pasó. Cuando los bomberos llegaron a la escena, inspeccionaron el lugar. Los pobres cachorros habían caído en las alcantarillas y extrañamente su madre no se encontraba por ninguna parte. Pero estaba bien. Ellos sabían exactamente qué debían hacer. Uno de ellos se arrodilló, levantó la tapa y echó un vistazo. Uno por uno fue sacando a los perritos, que parecían de raza labrador. Por suerte, todos estaban vivos, pero necesitaban atención médica. Inmediatamente los llevaron al veterinario, que notó algo extraño. Aparentemente, estos animales eran cualquier cosa menos cachorros de labrador. De hecho, ni siquiera eran perros. Eran pequeños zorros. Los rescatadores estaban completamente sorprendidos. Pensaban que sería un rescate normal, pero se encontraron con una camada de zorros rojos. Por supuesto, estaban más que felices de haber podido ayudar a los animales. Estos permanecieron en una clínica veterinaria donde fueron atendidos hasta que finalmente volvieron a su hábitat natural. Un niño pequeño Esta segunda historia tiene lugar en Huachuan, en el noreste de China. Mientras jugaba, un niño metió la cabeza en el agujero de un pequeño banco de concreto. A los chicos les gusta hacer esto, pero desafortunadamente no salió bien esta vez. Resulta que se quedó atascado y no había más remedio que llamar a los bomberos. Era muy peligroso usar una máquina. Y los rescatistas tenían que usar sus propias manos para romper el banco. Afortunadamente, la cabeza del chico fue removida en 20 minutos. Los 20 minutos más largos de su vida, pero ahora ha aprendido la lección. Kevin Burns y Ruth Radcliffe Ahora la historia que has estado esperando. Un hombre quiso ayudar a su vecina anciana limpiando su casa, pero se sorprendió por lo que encontró allí. Y poco después, toda la casa ardía en llamas. Esto es lo que pasó. Kevin Burns se acababa de mudar a un nuevo vecindario. Estaba muy contento, pero algo le preocupaba. Todas las noches veía a su vecina anciana dormir y comer en su auto. Se preguntaba por qué lo hacía. Le llevó unos días a reunir valor y preguntarle a la mujer por qué vivía en su vehículo. Sin embargo, no sabía que esa respuesta tendría enormes consecuencias. Ruth Radcliffe, una mujer de 68 años, estaba viviendo en su automóvil. Cuando ella y Kevin se conocieron mejor, esta le confesó que no había electricidad ni agua corriente en su casa. Pero Kevin sabía que esta no podía ser toda la verdad. Ambos problemas podrían resolverse fácilmente. No quiso entrometerse, pero hizo lo que pudo para resolver el misterio. Después de varias semanas, Ruth le explicó que su marido había fallecido hace algunos años y que no había podido seguir dando mantenimiento a la casa, lo cual la había convertido en un lugar verdaderamente desastroso. Empezó a llorar y también le dijo que empezaba a olvidar cómo eran sus padres. Deseaba ver una foto de ellos para mantener vivos sus recuerdos, pero no pudo encontrar ni una sola imagen en el auto. Temblando, señaló la casa. Y Kevin supo de inmediato que su misión era encontrar dicha fotografía. Lo que no sospechaba era que tan pronto como cruzara el umbral, no habría vuelta atrás. Cuando el hombre entró en la propiedad de Ruth, casi se asfixia. Todo estaba sucio y las habitaciones estaban llenas de bolsas de basura. No podía creerlo. Mientras seguía registrando el lugar, notó algo que parecía un tablón de metal oxidado. Y cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que había algo detrás. Inmediatamente quitó la pieza y descubrió una habitación secreta. La recámara estaba sumida en la oscuridad total. Sintió que su corazón latía muy rápido y tomó su teléfono para encender la linterna. Este espacio había estado cerrado durante mucho tiempo y se había convertido en un lugar muy polvoriento, pero no tan desordenado, al menos comparado con el resto de la casa. Al parecer, algo en esta habitación era muy importante para Ruth. Mirando a su alrededor, vio fotos de una familia feliz y entonces se percató de que esta era una alcoba para niños. Pero la dueña nunca había dicho nada sobre los niños. Él siempre pensó que no tenía hijos. Kevin no podía soportar más el olor de la casa. Y mientras continuaba inspeccionando y abriendo puertas, no paraba de descubrir cosas nuevas. Además, Ruth necesitaba ayuda. La casa estaba llena de moho y tal vez por eso vivía en su auto. El vecino tuvo entonces una gran idea. Limpiar la casa de Ruth, quitando toda la suciedad y los hongos. Habiendo experimentado aquello, ya se sentía muy incómodo en el interior y cuando salió a tomar aire, Ruth inmediatamente notó dos cosas. La foto que tenía en la mano y el estupor en su cara. Se acercó a él, lo besó y le susurró muchas gracias. A lo que él le respondió, Ruth, lo siento, pero creo que tu casa está llena de moho. Tenemos que llamar a los expertos. Lo sé, dijo la mujer y volvió a su vehículo. Qué extraño, pensó Kevin. Pero de todas formas, llamó a los especialistas de limpieza. Además, tenía que contarle a Ruth sobre el cuarto secreto, pero primero debía resolverlo del moho. Los trabajadores vinieron al lugar y lo examinaron. Enormes manchas negras cubrían las paredes y al quitar las capas superficiales, se encontraron con más de aquella pesadilla. Los sujetos le dijeron a Kevin que nunca habían visto algo así y que debía abandonar la residencia porque la cantidad de esporas en el aire aumentaba y era muy peligroso. El problema no podía ser resuelto. Como si fuera poco, Ruth no contaba con un seguro y todo lo que podían hacer era llamar a los bomberos y discutir el siguiente paso. La cantidad de moho en la casa de Ruth era tan elevada y dañina que las casas vecinas pronto tendrían el mismo problema. Kevin se llenó de coraje y le pidió a la anciana que entrara en el cuarto secreto, petición que ella simplemente ignoró. Entonces llegaron los bomberos y supieron que solo había una cosa que podían hacer. Aseguraron el perímetro y prendieron fuego a la casa. Se posicionaron alrededor para controlar las llamas. Ruth miró tristemente como su hogar iba desapareciendo. Cuando los bomberos por fin apagaron las llamas, Kevin entendió que la anciana ahora estaba realmente sin hogar. No podía dejarla viviendo en un auto por el resto de su vida. El hombre llamó a todos los vecinos y les contó la situación de Ruth. También creó una página de Facebook para que el mundo lo supiera. Empezó una campaña de GoFundMe y la gente empezó a donar. Poco después fue contactado por una organización sin fines de lucro. Se conmovieron con la historia y decidieron visitar a Ruth. Durante el encuentro decidieron que formaba parte de un programa que ayudaba a las personas mayores a reconstruir sus vidas. Tenían varios hogares de ancianos en la zona y estaban dispuestos a cuidar de Ruth todo el tiempo que lo necesitara. Ella estaba muy feliz y Kevin estaba muy contento por ella. Fue atendida por enfermeras e incluso empezó a hacer amistad con otras mujeres en el hogar. Un día le contó a Kevin todo sobre el lugar secreto. Aparentemente, esa era su habitación cuando era una niña. Al morir, sus padres regresó a la casa con la esperanza de formar una familia propia. Tristemente, no pudo tener hijos y por eso clausuró dicha recámara. Sin embargo, y a pesar de todo lo malo, gracias a Kevin, ahora puede dejar atrás todo su dolor y esperar un futuro brillante. Es una gran historia, ¿no? ¿Te sentiste conmovido por este caso? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por quedarte hasta el final y esperamos verte pronto.